El reconocimiento para todos los funcionarios y funcionarias, los 7 mil y fracción que estábamos esperando, afortunadamente sí se completaron. Es una reacción muy importante, pero sobre todo el compromiso que los funcionarios y las funcionarias han mostrado con el gobierno del licenciado Aispuro Torres. Y estamos muy contentos, 7 mil y fraccioncita que esperábamos de los 40 mil que somos en la totalidad. Les recuerdo que solo fue de jefaturas hacia arriba. El próximo año ya somos todos de todos. Ahora, ¿qué va a pasar con los faltantes? ¿Cuándo se les estaría dando el aviso? Los faltantes fueron mínimos. Ya ahorita, mientras que estoy platicando con ustedes, se están imprimiendo, ya se está terminando la búsqueda. Es que fueron mínimos realmente los que no lo presentaron, porque estuvimos trabajando ese día hasta las 12 de la noche, como se los había mencionado. Y sí, por supuesto que la invitación por escrito y luego exactamente con apego a como dice la ley, nosotros lo trabajaríamos. ¿Qué tan importante es este tipo de ejercicios? Al final de cuentas es un parte de agua en el gobierno del Estado. Es muy importante y es trascendente. Ustedes saben que el señor gobernador se ha pronunciado insistentemente en unirse y en realizar todo tipo de acciones para combatir la corrupción. El hecho de que el funcionario regularmente, estamos hablando cada año, esté haciendo su declaración patrimonial y de intereses, es muy importante, porque año con año se realiza un ejercicio de comparación, se realiza lo que se tiene que hacer para ver en qué forma están cambiando. Si ustedes alguno vieron el formato, también hay un apartado en donde se menciona la familia directa, donde colabora, cuáles son las percepciones. No nada más es el puro patrimonio del funcionario o la funcionaria, sino también de sus familiares directos, esposa, esposo, hijos. Oiga, por otro lado, el tema de esta relación con la Fiscalía Anticorrupción, ¿cuándo se pudieran ver de alguna forma casos resueltos en conjunto? Porque por ahí hubo alguna controversia donde se está emitiendo mucho dinero en la Fiscalía Anticorrupción, pero no hay casos en los cuales se haya dado como sentidos. La Fiscalía Anticorrupción es un ente nuevo. El día, en el mes de noviembre, inició ya por el reconocimiento del Congreso del Estado. Y apenas, efectivamente, como lo hemos mencionado y usted muy puntualmente lo pregunta, se está formando la infraestructura a través de la cual transitará y realizará sus acciones. Esa pregunta de cuándo sacará el primer caso o una resolución o pueda pronunciarse respecto de acciones, necesariamente le corresponde al fiscal. Sin embargo, yo sí puedo compartirles que nosotros, de todas las quejas, denuncias que ustedes saben que recibimos y que ojalá y se sigan dando esas quejas, denuncias, reclamaciones, a la hora de la investigación que hacemos nosotros, cuando de ahí se desprende que hay conductas que puedan ser elementos para configurar un delito, en ese momento en automático se le pasarían para que le diera seguimiento a toda la acción penal que le corresponde a él. Ahora, el hecho de que él integre una averiguación y tenga todos los elementos y demás, tiene que transitar por las instancias que corresponde. Ustedes saben que la presunción de inocencia es hasta que no hay una sentencia ejecutoriada que diga que eres responsable. Entonces, pues ya vendrá la sanción correspondiente.